saludos cordiales saludos saluditos para acá continuamos en lo urdes colón hemos disfrutado de una rica lluvia de tanto disfrutado y se construyendo residenciales ahora aquí en lo urdes colón se está poblando más todavía están construyendo más todavía cosa que antes no se podía hacer ahora lo están haciendo pero cambiando de tema ahorita vamos a visitar al pequeño caleb de parte de mi primito don conchito estamos avanzando un momentito más estaremos llegando bueno queremos dar las gracias a mi primito don conchito por haber apadrinado a caleb desde antes de aterrizar en este mundo él siempre estuvo pendiente de alicia durante el embarazo y se le agradece enormemente como dice él mi ahijado estaremos visitándolo y llevándole esa alegría esta bendición porque el pequeño caleb a pesar de su corta edad es muy inteligente así como un niño que lleva aquí presente este niño que llevo aquí presente de año y medio increíble verdad pero de año y medio ya ya era medio comerciante no se recuerda verdad mi amor no me recuerdo tenía negocio de calzado y cuando llevaban clientes se ponía a ofrecer otro estilo otro estilo quería decir en sus palabras pero bueno así es que trae él trae lo de comerciante en la sangre hay que ver si no le explota de año y medio ya vendía yo creo que es uno de los vendedores más pequeñitos que yo he conocido en mi vida veamos por aquí tenemos una pequeña llamada así es que como les decía si usted se recuerda a la edad que comenzó a ser comerciante comente comente por aquí yo sé que los que ven los vídeos a muchos les gusta el negocio y todo eso yo comencé a ser comerciante digamos como a los seis años ¿qué le parece a un Danielito? muy bien a los seis años y este al año y medio niño me ganó me dijo quita de ahí ya a los seis años comencé a despachar a dar vueltos por mí misma solo preguntaba tanto es de cambio ¿verdad mami? así me decía a los seis añitos y el niño aquí presente al añito y medio así es que así las cosas vamos a ver el pequeño calef a ver cómo resulta a ver si resulta comerciante o no yo de todo quiero comprar aquí en la zona ya vigía unos pastelitos por ahí voy vigiando unos platanitos todo se ve rico bueno y como tenemos tarde lluviosa vean por aquí el pequeño calef gozando disfrutando del mundo de los sueños jajaja bueno hija cuántas horas lleva calef ya ha dormido jajaja desde como las dos está dormido qué barbaridad aprovechando la lluvia sí logrando la lluvia y en la noche no le cuesta que vuelva a dormir no no nueve y media a veces diez cuando dormí ¿en serio? ahorita que ha dormido ajá pero a veces mucho ocho y media las ocho lo más tarde pero como hoy que ha estado enfermo no ha estado durmiendo sí es cierto eso sí pobrecito ahorita que ya se empieza a querer recuperarse ya porque ayer le empecé a dar el medicamento ya ajá ya le va a empezar a hacer y después de ese medicamento tiene que darle vitamina ¿verdad? sí porque yo le estaba dando vitamina pero los parásitos sí claro entonces entonces ahorita ya no le voy a seguir dando la vitamina sí hasta que termine de darle el medicamento por diez días lo dejó el doctor sí es bien largo el tratamiento ajá como es que tiene bastante ¿verdad? sí y como es bien fuerte entonces no ya no le voy a dar la vitamina ahorita todavía no ha empezado a comer ¿cuántas veces al día le dan el medicamento? cada ocho horas ¿eh? cada ocho ajá cada ocho horas le se lo tengo que estar dando por diez días ajá así me dijo el doctor ayer que lo llevé bueno de hecho pues aquí tengo los exámenes que lo que le fui a hacer ayer pero los el de orina le salió bien vean ah ok solo el de el de el de ese que no le salió que es bien ya porque como estaba que no quería comer nada entonces yo pensando que era que se me había empachado sí sí cabal pensaba verdad pero no en realidad no no era sí cabal dándole para una cosa sí era otra ajá por eso es que es mejor hacer los exámenes de verdad porque ahí se sale de dudas no hay como tener exámenes sí ya teniendo los exámenes ya uno pues ya ya no va a ciegas ajá con el tratamiento no estaba uno dándoles cualquier cosa sí a lo largo les puede afectar alimentando los parásitos estaba alimentando los parásitos porque le estaba dando una vitamina que esa es bien buena verdad que me recomendó una amiga que le comprara y y ya cuando él empezó a tomar esa vitamina conforme el tiempo él iba comiendo menos y menos hasta que llegó a un punto en el que ya no quería no ya no ya no quería pobrecita solo pasaba con el estomaguito bien inflado ay no y en la noche no podía dormir bien lo que solo boca abajo y rechinaba los dientes qué barbaridad del dolor que le daba quizás por lo que hace no podía dormir ajá ajá por eso no podía dormir yo le daba gotas que es lo normal que dan los hemiticones ajá pero no ni eso le hacía afecto sí es que eso de los parásitos le hizo el chata de como se llama de altamiza ajá que esa es buena para el dolor ajá pero no ni eso nada ni como está bien chiquito ajá entonces ya ahorita que ya sé ya qué es lo que tiene ya primero ya con eso ya cuando lleven los tres días del medicamento ya se va a ver sí la reacción bueno amigos quedan pendientes de ver a Caleb será la próxima está bien dormida sí pero aquí le tenemos un sobrecito de parte del primito don Conchito como siempre que la padrina de que estaba embarazada usted verdad siempre le estaba teniendo 25 dólares sí correcto sí desde que yo estaba embarazada de él tengo el apoyo la ayuda de él y le agradezco mucho de todo corazón ya lo va a servir para comprarle fruta más que todo porque ahorita no está comiendo casi nada entonces solo un poquito de cada cosa le doy para que no mantenga el estómago vacío ella con la frutita le puede dar así o también le puede hacer un puré verdad un puré de manzana manzana guineo cualquier cosita le hago sí bueno gracias a mi primito don Conchito por esta bendición saludos bendiciones hasta pronto adiós 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 y el dinerito y el dinero que lo hizo el dinero y el pisto donde está pisto donde está pisto mami ahí lo tiene bien agarrado adiós adiós tan chulo adiós adiós